Una vez en el pueblo de mi madre, en Andalucía, había un cine de verano enorme, yo debía tener siete o ocho años, mi primo, que era bastante más mayor que yo, me llevó allí. O sea, no sabía ni lo que ponía, ni yo tampoco. Simplemente ibas allí, pues te comprabas un paquete de pipas o tal y te sentabas allí en una silla de estas de madera plegable y a ver. Y llegamos y yo nada más entrar allí ya me quedé un poco en shock, porque era como muy oscuro todo, un río donde llegaban unos tipos con una barca, había cabezas clavadas en estacas y era poco albisnau. Era muy apropiada para un chaval de ocho años. Esa vez recuerdo que fue la que me dijo, porque no era una película para niños como tal, pero sí recuerdo en esa misma semana ir a ver el Imperio Contraataca, creo que era, y por un puñado de dolores también. O sea, que fue una semana como muy impactante. Y luego yo he tenido la suerte en mi pueblo, en San Antonio, en Ibiza, San Antonio de Pormaín, de tener dos cines a los que yo iba cada sábado y cada domingo, sin saber qué ponían. Luego ya el punto de inflexión fue el vídeo, poder elegir tú lo que querías ver, el irte de repente a un local donde había un montón de películas allí y tú elegirlas y llevártelas a casa y verlas una y otra vez. Yo saqué mucho provecho de esto. O sea, recuerdo que iba, la alquilaba, la veía, me iba al videoclub, la volvía a cambiar y muchas. Recuerdo que las apuntaba en una libretita, todas las que veía. Tenía igual 28, 27, 28 años ya, cuando de repente yo, ya te digo, entraba en mi habitación donde tenía todas mis películas y de repente un día pensé, hostia, me gustaría tener una mía ahí, ¿sabes? O sea, un corto o algo, ¿sabes? Y era la época que Canal Plus ponían la noche más corta, tal, le ponían muchos cortos y dije, venga, voy a hacer algo. Entonces escribí y recuerdo que no tenía ni idea de cómo se escribía, porque ahora no existía internet, no podías mirar, bajarte un guión, ver cómo era, ¿no? Y recuerdo que fui y compré el guión del Día de la Bestia, que lo editaron, pero claro, no respetaba el formato como, digamos, profesional, ¿no? Pero sí que veías más o menos cómo se tenía que escribir, ¿no? Y recuerdo que escribí un cortometraje, pero claro, cuando lo terminé de escribir dije, ¿y ahora qué? Y claro, escribí sin ningún tipo de cortapisa. Yo escribí ahí lo que se me ocurrió, digo, esto es imposible, esto no, no, o sea, yo esto no lo puedo hacer. Entonces opté por escribir otro que yo pudiera hacer, más sencillo, ¿no? Que era un solo actor, solo actor, fumando y mirando a cámara, en un plano secuencia, porque tampoco sabía cómo poder montarlo y tal. Entonces fui a la tele local y nada, se enrollaron, vino un cámara con el de esto, con el de sonido y conseguí al actor. Hicimos el corto y era mi primer corto. Lo que pasa que, claro, luego, ¿qué hago con esto, no? Empecé a mirar en fotogramas, en diarios, porque, repito, no había internet, no podías, lista de festivales, ¿no? Y llamabas por teléfono, ¿eh? ¿Cuándo es el plazo de este festival? Hacías tu copia de VHS y lo mandabas. Yo la suerte que tuve que los dos primeros festivales que lo mandé nos premiaron y entonces empecé a conocer gente, ¿sabes? Que hacía cortometrajes y tal. Y dije, venga, pero ahora voy a hacer otro corto. Esta vez el doble, dos actores y dos mil pesetas, porque en el otro no me gasté un duro. Entonces hice otro cortometraje más, en vídeo también. También era bastante cutre, pero volví a mandarlo a los festivales y volví a ganar premios, ¿no? Ganamos también unos cuantos. Entonces el paso lógico era eso, ¿no? El hacer un corto en 35. Entonces escribí un guión, llamé a un laboratorio, llamé a un alquiler de cámaras, llamé a varios sitios y cuando me di cuenta que costaba un pastizal, dije, hostia, pero esto, creo que eran, me salía por nueve o diez millones de pesetas, nueve o diez millones de pesetas de la época. O sea, era mucha pasta. Entonces me planteé una cosa. Yo dije, hostia, a ver, yo he hecho en dos días e hice dos cortos de veinte minutos cada uno. Son cuarenta minutos. En una semana hago noventa. Hago un largo. No voy a hacer un corto. O sea, me voy a gastar lo mismo. Entonces escribí un largo adaptándome a ese tiempo y a ese dinero que podría conseguir, ¿no? Que eran diez millones, era lo mínimo. Pues venga, voy a intentar. Entonces la película me la planteé para hacerla en ese tiempo rodando en los lugares que yo, mi casa, la casa de mi colega, la papelería de mis padres, el bar de mi amiguete, el videoclub. Tuvimos la suerte de que luego en los festivales también funcionó. Y bueno, a partir de ahí pues ya fue todo como una bola de nieve, ¿no? Y mis tres primeras pelis las hice allí, en Ibiza. Cada vez con menos medios, ¿no? Porque recuerdo Aislados, que era una película hecha con dos actores y en seis días. Y la verdad es que fue la hostia. Porque la compró Televisión Española, se estrenó en cines y luego nos fuimos a dar dos o tres años de festivales en todo el mundo. O sea, en Londres, en Carlo Vivari, en Montpellier y ganando premios. Ganamos en Montpellier, estuvimos nominados al fake presti. Tenemos como seis o siete premios, sobre todo del público, de esa película. Después de Aislados hice Desechos, que esa sí que sufrimos más porque no teníamos dinero. O sea, en Aislados o cualquiera no hace falta el dinero, pero en Desechos sí y se nota. Y esa es la que sufrimos más. Pero sí que es cierto que a partir de esa sí que ya me contrataron en una productora para dirigir una película. Yo me vi de repente con un reparto como Peretti, Tejero, o sea, una coproducción con Argentina, una película ya más cara. Lo que pasa es que era la primera vez que no trabajaba con material escrito por mí. Entonces no estaba tan cómodo en ese aspecto porque sí que yo me había adaptado a lo que yo tenía normalmente. Siempre escribía sabiendo lo que podía tener. Y con el fuera del juego tenía dinero, pero el guión no me acababa de convencer y tampoco pude reescribirlo como a mí me hubiera gustado. Pero sí que es cierto que para mí fue la oportunidad de manejar un presupuesto y de tener un equipo al que no tenía que estar rogándole con miedo a que se fueran a su casa porque, ¿sabes? Aquí de repente en vez de pagar, cobraba. Creo que lo que he estado haciendo en mi filmografía es una especie de diario personal, ¿no? Porque en la primera peli contaba la vida, 24 horas en la vida de un tipo que no hace nada, que tiene un sueño, que él quería ser actor, pero no hace nada, se graba en su casa simplemente y él guarda sus cintas y trabaja seis meses y el resto del año cobra el paro y es un seis meses, está con su colega viendo películas. En cambio su pareja trabaja todo el año en la misma oficina. Era una peli sobre la rutina y sobre tal. Y era lo que yo estaba viviendo en esa época. Luego hice la siguiente que era Aislados, que eran dos cabrones miserables, amiguetes que se reunían y ponían a parir a todo, que es lo que yo hacía cuando me veía con algún amiguete. Luego, en desechos ya se me fue un poco más la pinza, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el Club del Paro nació cuando yo estaba parado, cuando yo no sabía qué hacer y nos reuníamos en un bar y arreglábamos el mundo, pero no hacíamos nada porque se arreglara. Y en temporada baja ya están más amargaos. O sea, quiero decir que yo he ido creciendo y te vas haciendo más cabrón, más amargado, más miserable a la medida que vas haciendo. Y creo que eso lo reflejo en los personajes, sí, quizá. Campeones, sí, nació. Yo, justo terminamos de rodar en fuera de juego y se plantearon, antes de que se estrenara fuera de juego, se plantearon otros proyectos, ¿no? El productor me dijo, venga, vamos a hacer otra y tal. Entonces se barajaron varias cosas y una de las cosas que se barajaron, que llegó a nuestras manos un artículo del país y en Telecinco, creo también, hicieron un reportaje sobre un equipo de Burjasot que estaba cerca de la productora. Y el artículo era, o sea, a mí me chocó mucho porque me cambiaba mucho la percepción que yo tenía, el estereotipo que yo podía tener de la discapacidad intelectual, ¿no? Yo tenía absolutamente idea. O sea, para mí era gente con síndrome de Down. Eso era, ¿no? Entonces, claro, yo vi el artículo y vi que era muy divertido, que era muy emocionante, que era gente que, como sin filtro, ¿no? Por todas las cosas que hacían. Entonces fuimos a conocerlos allí al equipo. Y yo me quedé, vamos, loco. Entonces yo vi el cielo abierto. Hablé con el entrenador del equipo, me contó mil anécdotas y yo una cosa que tuve clarísima que es que tenía que ser una comedia. Entonces eso me llevó un poquito a enfrentarme un poquito con el productor, ¿no? Porque él no lo veía tan claro que fuera una comedia. Pero bueno, yo escribí el guión con la percepción que yo tenía y se lo pasé al entrenador del equipo, el primero que lo leyó. Y él me llamó y me dijo, tío, lo has clavado, es que son así. Porque yo tenía mucho miedo de basarme que pudiera parecer que me estaba riendo de ellos, ¿no? Y por otra tenía miedo de ser demasiado paternalista, de quedarme corto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la conversación de Tu novia es puta, esta conversación yo la vi. O sea, yo estaba hablando con uno de los chicos que llevaba un condón en la cartera y me explicaba que él salía los fines de semana y le encantaba, pero mejor hasta las dos de la mañana y eso, porque ya todos en la discoteca iban bebidos y tal, y entonces él pasaba desapercibido. Las chicas se pensaban que él también. Entonces, que era muy fácil ligar en ese aspecto. Entonces, la cuestión es que vino otro chaval y le dijo, no, él no tiene novia, es una novia, es puta. O sea, esa conversación que hay en la película yo la vi en directo, ¿no? Y me quedé loco y dije, hostia, esto lo tengo que meter en la peli. Y así casi todo. La cuestión es que cuando yo me quedé tranquilo de que alguien tan metido en ese mundo, como era el entrenador de ese equipo, me dio su beneplácito, digamos, al guión, pues yo quise que el guión fuera ese. ¿Qué pasó? En ese impas, bueno, al productor no le gustó demasiado el guión y se estrenó en fuera de juego y fue un fracaso en taquilla. Entonces, eso hizo que yo a mí me quitaran de la dirección de esa película. Pero los derechos yo ya los tenía vendidos, pero no había firmado lo de director, ¿no? La cuestión es que al final la peli tampoco se hizo, tampoco la hizo el director que la iba a hacer, que era Miguel Álvaro Valejo. Y se quedó el guión ahí en el limbo, en un cajón. Hasta que yo hice, otra vez con el mismo productor, hice Dioses y Perros. Entonces, después de Dioses y Perros, sí que me preguntó, ¿qué película quieres hacer ahora? Campeones. Pero él no le interesaba en ese momento, entonces yo la moví ya por mi cuenta. Pero no había manera. Ya la mandé a todas las productoras de este país y ninguna quiso quiso hacerla. Hubo una que sí, un productor que sí, que ya de los últimos me dijo, venga, vamos a hacerla. Entonces me planteó cómo iba a ser la estrategia para hacerla, ¿no? Iba a ser una película de un millón y pico, una peli pequeñita, pues como las que había hecho más o menos, pero, ¿sabes? Por el tipo de esto ya veía que iba a ser una peli muy pequeña, ¿no? Y justo cuando iba a tener la segunda reunión para cerrar todo con ese productor, me llamó Luis Manso, el socio de Javier Feser, que yo les había mandado el guión un mes antes, o ya me había olvidado. Y me dijo, oye, me ha encantado, me ha parecido un guión precioso, pero esto, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres dirigirlo tú? Y digo, hombre, a mí me gustaría. Dice, es que yo lo veo para Javier, es que lo veo para Javier, tal y cual. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa, porque yo admiraba muchísimo a Javier Feser, ¿no? Había visto sus pelis, sus cortos, vamos. Entonces dije, bueno, vamos a tener una reunión todos y si veo que él tiene la misma visión que tengo yo, pues podemos hablar. Y estuvimos reunidos dos o tres horas, recuerdo, y vi que sí, que él quería hacer el tipo de peli que a mí me apetecía, ¿no? Y entonces sopesé. Me dije, vale, puedo hacer yo una película, una peli pequeñita, con poco dinero, con que no sé qué tipo de repercusión puede tener, o se la puedo ceder a este señor, que va a tener todos los medios que quiera detrás y la película se va a ver en todos lados. Y entonces opté por esa opción. Y estoy contento porque hacer, hacerte. Era la primera vez que Javi hacía un guión que no había escrito él y era la primera vez que yo cedía un guión mío a alguien, ¿no? Entonces yo insistí en que lo reescribiera, que llévatelo a tu terreno y tal, porque yo ya había pasado por la otra experiencia y lo pasé regular. Entonces él hizo su reescritura, que añadió personajes, porque mi guión eran 85 páginas, era muy al grano, era el entrenador y el equipo. Él metió el personaje de la novia, la madre, etcétera, tal, ¿no? Como creó ese mundo alrededor del personaje de Javier Gutiérrez. Y luego hicimos una tercera versión, los dos juntos, casi a cuatro manos. Durante unas semanas estuvimos allí en Pendleton, cerrados, dándole la última forma cuando ya se había elegido el casting, cuando ya sabíamos qué chicos iban a hacer cada personaje, ¿no? Entonces se le dio forma a eso. Entonces me sentí bastante involucrado en esto. Luego, todos los pases, muchos pases de los que se han hecho, he estado con los chicos de aquí para allá viajando a festivales. O sea, que ha sido una película que sí que he seguido teniendo ese vínculo. Puntos suspensivos es una de esas pelis en las que es mejor no saber absolutamente nada, que yo como espectador lo agradecería. Porque es una peli que he hecho para mí, para mi yo espectador. O sea, yo he hecho comedias, siempre excepto dioses y perros, pero aún así tenía partes de comedia, a pesar de que fuera un drama, a la hora de reescribirlo lo que hice fue meter bastante comedia. De hecho, ganamos el festival de Tarazona, que es de comedia, pero es un drama. Pero aquí nunca había hecho un thriller. Y a mí el thriller es mi género. El cine negro es mi género favorito, ¿no? Y la comedia está bastante por abajo de otros géneros. Y no sé por qué siempre me han... Bueno, sí sé, porque es que lo que he hecho es escribir y dirigir comedia. Pero me apetecía mucho hacer esto, ¿no? Y es una película muy concreta. Es un homenaje a un cine tipo La Huella, tipo La Trampa de la Muerte, Las Diabólicas, ese tipo de thriller. No es un thriller de acción. Es un thriller de pocos personajes, pocas localizaciones, pero muy intenso, ¿no? Y es una peli de esas en las que yo, ya te digo, como espectador, me gustaría no saber nada. Sentarme sin que me dijeran absolutamente nada. Porque es como más la disfrutaría, ¿no? A mí me cabría mucho ver un tráiler y que te cuenten todo. O sea, a mí se me han fastidiado un montón de películas por haber visto el tráiler. Y esta es una de esas pelis que estoy... Estamos con los productores y los distribuidores a ver de cómo lo hacemos para hacer un teaser o un tráiler de esta película, ¿no? Porque es complicado. Porque es una película, pues, con muchos giros, con... Es un juego. Es un juego. Es un juego. Es un juego. Se le propone un juego al espectador y en el momento que entras te tienes que dejar llevar. Entonces, si yo te digo las instrucciones, te hago que pierdas un elemento de diversión.